Me he dado un golpe en un diente. ¿Qué hago? Estoy preocupado y no sé qué hacer. Tranquilo, depende del golpe que te has dado, de las sensaciones. Te voy a dar unos consejos de qué hacer cuando nos damos un golpe. Soy el doctor Juan Carlos Sánchez y esto es Avanse Dental. Me he dado un golpe en el diente y estoy preocupado o preocupada y no sé qué puedo hacer. Hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué tipo de golpe? Si ha sido traumático o no. Entonces, bueno, hay veces que es un poquito el sentido común. Siempre que nos demos un golpe fuerte en el diente, otra cosa es que, no sé, hagamos pop, pop. Me he dado un golpe, pero ni te ha dolido, chico, vamos, ni caso. Pero me hago un golpe y siento ciertas cosas que no sentía antes de darme este golpe. Lo más importante antes de que hago, me miro, no me miro, lo único que hay que hacer es acudir al profesional. Es importantísimo. Sobre todo, en cuanto antes, mejor. ¿Por qué? Porque hay varias cosas que pueden ocurrir cuando nos damos un trauma. Cuando nos damos un golpe y traumamos ese diente. El diente es todo un sistema, ¿vale? El diente se compone, una parte que es el enmalte, que es la más dura, la dentina, un poquito más blanda, que es la parte más interior y luego está el nervio. Ese diente se compone, la parte que vemos también, que es el diente en sí, la raíz, que es lo que va unido al hueso. Cuando nos damos un golpe, todo ese sistema sufre y puede sufrir en varias variantes. Es decir, a lo mejor ese golpe que me he dado me ha sacado un trocito de diente. Joder, eso es lo que más asusta porque lo veis. Y a lo mejor es luego lo menos importante, porque a lo mejor es un trocito. Oye, es una pena, pero bueno, normalmente ¿qué hay que hacer ahí? Se empasta el diente y se restaura la zona que se ha roto. Otra vez el golpe es más potente de lo que pensamos y lo que hacemos es a lo mejor un tipo de fractura. O bien en la raíz o bien a veces el dolor también es intenso y a lo mejor no se ha roto nada. Es simplemente otro tipo de problema. Por ejemplo, el ligamento periodontal que explicaré ahora qué es. Nos damos un buen golpe. Vamos al dentista. ¿Por qué tenemos que ir al dentista? Porque es urgente en cierta manera que te vea un muy profesional. Uno, cuando ocurre un golpe, a veces el golpe es tan potente que de entrada duele, luego se pasa enseguida y parece que todo va bien. Y no es así. A veces un golpe potente lo que hacemos es que se necrosa el diente. Es decir, el diente en su interior tiene el nervio, tiene toda la parte donde la inervación, la irrigación sanguínea, todo un sistema que mantiene vivo a ese diente. Un golpetazo, digamos, para que lo entendamos, puede matar al diente sin necesidad de que nos demos cuenta. Colapsa ese nervio, muere y no te enteras. ¿Qué ocurre? Hay que tratar ese diente aunque no duela. ¿Cómo no vamos a dar cuenta de que se nos ha necrosado el diente? En el tiempo. Ese diente se va a poner oscuro, se va a poner grisáceo. Porque esa pulpa, ese diente que está, ese nervio que está dentro, se pudre por dentro para que lo entendamos, cambia de color y es más, puede provocar infecciones a la larga. Es decir, el típico foco, me duele aquí arriba y resulta que es una infección que lo que está haciendo es comiéndose hueso y perjudicando ese diente. Entonces eso es muy importante. ¿Qué hacemos cuando vamos al dentista y no debemos dar un golpe fuerte? Lo ideal es que hagamos pruebas de vitalidad. ¿Qué significa eso? Pues cogemos un spray muy frío, lo ponemos en ciertas zonas del diente y que nos indique si ese diente sigue vital, es decir, sigue vivo o directamente ha muerto. Si sigue vivo, mejor. Si duele, mejor. Porque a lo mejor es un simple trauma, nos tomamos un ibuprofeno, un antiinflamatorio, porque lógicamente hay una zona que es del mismo golpe, del mismo trauma, duele. Todo el sistema que hay alrededor de esa raíz, que es el ligamento periodontal que se llama. Es un ligamento que recorre la raíz. Esa veces cuando damos un golpe es como el ligamento de una rodilla. Lo que hace es que se inflama, se inflama y duele. Pues con antiinflamatorio normalmente se pasa y ya está. Previamente, ¿qué hemos visto? La vitalidad de ese diente, que esté vivo, que esté bien. Imaginemos que damos con el frío y ese diente ni siente ni padece. Malo. Entonces ahí no queda más remedio que hacer una endodoncia. ¿Qué es una endodoncia? Lo que decimos vulgarmente, pues matar el nervio. Es decir, se hace una apertura en ese diente, se llega, se estirpa, digamos, se quita con anestesia, no duele. Se limpia toda la raíz, se rellena con un producto que la buta percha, que sella toda esa raíz. Se reconstruye con un empaste y digamos que dejamos ese diente desvitalizado, pero a la vez limpio de esa pulpa necrótica, que ya no vale para nada y que lo que hace es provocar problemas o infecciones a medio o corto plazo. Entonces, bueno, pues se haría la endodoncia y se procedería. ¿Qué es un impacto medio? El diente es vital, responde al frío, al calor, pero tienes un poco de molestia. Oye, pues se valora, se valora viendo que sea solamente el ligamento, que se haya inflamado solamente esa zona alrededor de la raíz, que entre otras funciones, lo que hace es amortiguar nuestra masticación. Pues digamos que un testarazo lo que ha hecho es alterar un poquito aquello, está inflamado y duele, y duele y bastante. Vale, pues se observa, se toma ibuprofeno, se excita unos días, se comprueba que todo va bien y normalmente no se ve ningún problema. Un golpetazo aún más fuerte, un golpetazo aún más fuerte y notamos que hay movilidad del diente. Eso ya da miedito. Bueno, tampoco tiene que poder ser muy traumático. A veces también cuando hacemos un tratamiento de ortodoncia, tú te tocar los dientes y ves que se mueven un poco. O sea, quiero decirte que se puede volver otra vez a encauzar aquello. A veces lo que hacemos, dependiendo, mirar bien, intentar quitar contactos a ese diente, también antiinflamatorio, para hacer la misma inflamación del ligamento, ha hecho que incluso pueda tener un poquito de movilidad. Cuando a lo mejor hay movilidad, el golpe ha sido gordo, hay necrosis de la pulpa, el diente ha muerto, hay que hacer una endodoncia, lo que le da también a veces se feruliza el diente. Es decir, por detrás un alambrito que une ese diente que se mueve con los dos que tienes al lado más la endodoncia. Con el tiempo eso puede funcionar y hace que al final ese diente vuelva otra vez a anquilosarse, agarrarse al hueso y oye, y que lo mantengamos al mayor tiempo posible. Sin olvidar siempre hacer revisiones, o bien semestrales o anuales mínimos, para ir viendo a ver qué proceso lleva aquello y que no haya ningún problema. O a veces el golpe es tan potente que directamente lo que hemos hecho es roto el diente o la raíz, algo en peor. Si ocurre esto, si la raíz se ha roto, el diente va afuera. Eso es lo peor que te puede ocurrir. No hay manera de solucionarlo. Una fractura de raíz es muy difícil. No la salvas. Porque aunque hagas una endodoncia, esa fisura al final va a contaminar la zona y vamos a tener problemas seguros. ¿Vale? Otra cosa que se parta el diente en sí, el diente que vemos. Y la raíz esté intacta. Oye, pues a lo mejor la reconstruimos con un empate y es suficiente. O con una carilla de cerámica o de composite, dependiendo de la destrucción del diente, de la cantidad de material que necesitemos, pues tomamos una decisión u otra. Y bueno, básicamente esto lo que habría que hacer si tenemos un golpe con un diente. Yo creo que os quedéis fundamentalmente con una cosa. Si os dais un golpe en un diente y os habéis hecho daño y notáis que molesta, si os esperáis un poco, a lo mejor el dolor no es muy intenso, oye, pues se me ha pasado. No hagáis eso. Porque puede ser una necrosis, puede ser que haya una fisura, puede ser que haya ciertas cosas que a la larga te den un problema serio. Y nuevamente los golpes nos los llevamos en los dientes que más se ven, en la zona frontal. Y sí que es verdad que, oye, luego cuando pasa el tiempo, pues un incisivo perderlo es un problemón. Entonces es importante que acudamos al dentista siempre que nos ocurra. Siempre que damos un golpe y que no estemos molestia, aunque sean las primeras horas, primeras 24 horas, ir. Y porque a lo mejor es nada y a lo mejor hay que hacer otro tipo de tratamiento que podemos salvar ese diente. ¿De acuerdo? Porque hoy en día, gracias a los implantes, pues bueno, la pérdida de dientes, pues bueno, siempre tiene una solución mejor que antes, una solución fija, pero depende de un factor muy importante que es el hueso. Entonces cuando hacemos un tratamiento de salvar un diente que a lo mejor tiene una movilidad por un golpe y que estamos ahí, lo fluorizamos, lo mantenemos rígido porque se mantiene a ambos lados, pero tenemos que ver qué está ocurriendo dentro. Porque si a lo mejor hay infecciones y no nos enteramos porque ya está matado el nervio, cuando hay un problema o notas un flemón, resulta que aquello ya hay que quitarlo y no me queda hueso, hay que poner injerto o demás para poder poner un implante y poder hacer un diente fijo ahí. Entonces, muy importante, siempre que se pueda salvar, pero siempre con controles periódicos de cómo va aquello. Así que bueno, la mayoría de los golpes son leves y no hay problema, pero bueno, cuando veis que un golpe os ha hecho daño o veis alguna rotura o lo importante es acudir al dentista. Si luego no pasa nada, pues oye, pues estupendo, pues para casa un par de ibuprofenos y ya está. Bueno, si os ha servido de ayuda, porque sé que hay muchos tipos de dudas cuando le damos un golpe, pues oye, cualquier pregunta, duda que tengáis y sobre todo si os ha gustado el vídeo, pues me recomendáis, os suscribís y yo iré contestando conforme vaya viendo vuestros mensajes.